Aló. Aló. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están, chiquillos? Súper. Excelente. ¿De qué parte del mundo nos estás llamando? Estoy llamando de acá, de Talca City. Talca. 91.7. Hermoso, el lugar donde nos compramos un pub y vamos todos los primeros viernes de cada mes. Sí. Así, así le escuchamos propaganda. Anda a vernos, es fantástico. He ido un par de veces y lo he visto ahí, muchachos. Qué bueno. Felicitaciones para ti. ¿Qué nos traes de regalo para este portal del web? Veo. Día lunes, difícil, difícil lunes. Bueno, primero que todo, chiquillos, mandarle un gran saludo a Black, que una vez estuvimos compartiendo en una vendimia con él, en Rengo, en el año 2010. ¿Borrachos? Cáchate. Oye, qué recuerdo. Se acuerda, se acuerda. Fuimos a esa vendimia donde estaba Coco Legrán. Exacto, yo estaba también en esa misma parte porque en ese tiempo yo soy de las Fuerzas Armadas, entonces ahí como invitaba también a esa ceremonia. Mira, le quiero contar que a mí me invitaron ahí. Ya. Mira, donde estaba. Estaba el alcalde. El alcalde. Exacto. Estaba el dueño de esa viña. Había unos generales que eran máximos así y ya. Todo era de estandarte. Y estaba el Coco Legrán que era como dueño también de esa viña. Tenía parte. No, sí. No, lo que pasa es. Se cortó. Se cortó. Un momento maravilloso ha pasado ahora la historia. ¿Aló? Aló. Ya que pedimos contacto con este. Llámalo, llámalo, llámalo. Yo te he que contar. Usemos el satelital, Brisa, para que cuente eso él. En el caso acá usamos un semo satelital. Sí, satelital. Ahí está Brisa con el satelital para ubicar a este hombre. Satelital. Satelital, por favor. El rojo. El rojo, sí. Es una importantísima historia como que tiene una leyenda. Yo fui a una vendimia, pero fui a la casa misma de... Primero, ¿qué es una vendimia para aquellos que nunca han asistido a una? Donde venden puras miñas. No, no. Vendimia. No. Una vendimia es en honor a algún viñedo en donde se procesa la uva y se enseña el arte de producir vinos. Perfecto. Yo nunca he ido a uno, pero me encantaría ir. Ya, pues yo fui a esa cuestión y fui invitado. Ya. En ese tiempo. ¿Cómo te llegó la invitación? ¿A través de quién? A través de Pato Laguna. Pato Laguna te invitó a una vendimia. En Talca. En Talca. Y esas veces estaba la señora de Coco Legrán. Sí. Y había unos generales, estaba el alcalde, estaban todos, la crem de la crem. Eran como seis mesas y en una de esas mesas estaba sentado papá. ¿Mis papá? Sí. Degustando algunos vinos y varietales. Quesos, tablas, comida, corde... De todo. Había de todo. Maravilloso. Y me acuerdo perfectamente que estaba Coco Legrán como que se subió al proseño a saludar. Sí. Y se puso a contar una rutina. Ok. Y la señora no se reía, loco, nada. Así, cara de... Cara de palo. De palo, sí. No se reía. ¿Sabes por qué? Porque debe saber en la rutina. Se la sabe de memoria, quiere matarlo ya. Debe ser su primer público. ¿Quiere matarlo? Otra vez, la misma, cuidado. Sí. Ahora, tres viejos de mierda de otra rutina que tiene con otros dos actores. Tiene cabela ensayado en la casa y lo quería matar ya. Entonces no se reía. No. ¿Está visto ahí? Amigo. Amigo, ¿estás ahí? Sí, ahí sí. Cuéntanos, ¿qué pasó cuando te encontraste con Black? ¿De qué hablaron? ¿Cómo fue esa vendimia? Año 2010. Mira, más que eso fue un saludo y, claro, para explicar un poco por qué está el Coco Legrán en esa gesta, es porque nosotros fuimos ese día a la casa del dueño de la viña, Miguel Torres. Miguel Torres. Cáchala, de Miguel Torres. Y el dueño de esa viña es como que crió al Coco Legrán cuando era cierta etapa de su viaje, por eso que es como tan cercano a él. Es un hombre que estuvo en contacto con gente de ese tipo, que es gente que generalmente tiene una cultura, ha viajado, por eso tiene viñedos. Oye, pero ¿cachai que era bonito? Me acuerdo que la casa era súper linda, grande, así como es antigua. Otra cosa. Cualquier plan. El dueño de Miguel Torres. Claro, yo estaba invitado porque en ese tiempo estaba trabajando en esa zona, entonces me invitaron en representación de cierta institución uniformada. ¿Qué te pareció todo esto de ir uniformado? Y en la última pregunta, a ese tipo de celebraciones. ¿A quién me pareció a mí? No, a él. A él. En realidad son eventos que uno siempre va a hacer, está acostumbrado, pero igual se conoce gente y se pasa y así, tampoco se tiene su lado malo. La creen de la creen, güey. Oye, amigo, ¿y en ese tiempo tú estabas casado? No, soltero, igual que en la actualidad. Entonces, ¿tu corazón en este momento podría no estar afectado por nada o sí tiene alguna penilla? Sí, por lo mismo lo llamaba, chiquillos, para ver si me podían ayudar. A ver, cuéntanos. Mira, para hacerlo bien, resumido el cuento, yo tuve una pareja por harto año. ¿Cuánto años? Con la cual, cinco años. No es poco, ¿eh? Cinco añitos. ¿Vivieron juntos o fueron parejas por harto? Sí, vivimos un par de años juntos. ¿Cuánto años? Dos años. Ya. ¿Estuvo colmado de sexo rico y comidas, arrumacos o hubo peleas y un desdén de parte de usted? Más de lo primero que de lo segundo. Las peleas al final fueron alternadas y ya la relación, toda la relación anterior fue buena. Fue buena. Hazle regalo a Neo. ¿Por qué eran las peleas, amigo? Por cosas de la rutina, el típico que... Es que las parejas tienen que pelear para poder existir, yo siempre he dicho lo mismo. ¿Tú creí? Sí, tiene que caer de repente sus roces, si no sería la rutina, sería aburrida, yo creo yo. ¿Pero a usted entonces se le acabaron las peleas o...? No, no, fue por un engaño. ¡Ah! Ya es otra cosa. ¿De quién hacia quién? ¿De Ula o de Haspinau? De Haspinau. Tomina, te caes. ¡Oh! Cuéntanos un poquito, aunque escarvemos ahí en la herida, pero cuéntanos un poquito. ¿Qué pasó? ¿Por qué te engañó ella? Mira, en realidad las cosas no sé por qué decirte, ¿por qué me engañó? Pero yo creo que al final él se fue aburriendo de mí, nomás. Fue eso netamente, yo creo. La típica salvada de las mujeres, y no, 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 estoy diciendo, ¡ay, qué pesado este hueón! Es que creo que llegó otro y me sentí querida. Exacto. Mentira, fue de caliente, nomás. Exacto, yo también digo lo mismo. Mentira. ¿Pero ustedes estaban con problemas? Eh, no, sí, no teníamos problemas. ¿Viste, ya empezó, viste? Pero por mi pega estaba un poco distanciado. Ah, ¿o sea, la tenías botada? ¿Viste? Un poco, sí, es igual lo asumo que estaba un poco botada, sí, es igual consumen eso. Así me gusta el hombre, honestos. Oye, pero también tengo que velar por la bienestar de nosotros, entonces también tenemos que trabajar, entonces... No se excusa una infidelidad. Oye, pero escúchame, ¿por qué la mujer me tenía abandonada? Pues sí, es de dólar, güey, ¿cachai? Es que lo mismo digo yo, porque a él le decía lo mismo, decía, pero tú no puedes decir, acompáñame donde voy, pero a ella no le gustaba salir, entonces... Ah, no, no se está mal ahí, sí. Manipulador, arpía. Mujer, po. Mujer. No, po, no pide eso, sí. No, todas son así, po. Todas iguales. Menos tu mujer. Y mi mamá. Voy a hacer uso del silencio, igual que lo haría una mujer. Oye, ¿y eso hace cuánto? Cuando, por ejemplo, ya, estábamos ahí, y estábamos ahí leyendo el diario, y de repente cachaste y le pillaste el cuento, ¿cómo fue? Mira, más que nada fue porque me contaron. ¿Quién te contó? ¿Quién te contó? Un amigo mío, un amigo. ¿La pillaron? ¿Ese es un amigo? Que la cantó en un movimiento medio raro. ¿En qué la pilló? La pilló juntándose con una persona. Yendo a un motel a tener relaciones sexuales de adultos. Lamentablemente fue así, po. En camino a tocarse. En camino a dejarse penetrar por otro. Exacto, entrando a una de esas casas pecaminosas. Mujer sucia. ¿Y tú le dijiste? Tú no tienes alma. Cochina caliente. Un cuerpo sin alma. Oye, ¿y cómo fuiste a enfrentarla cuando te contó? Puta, que duele la guata cuando te cuentas. Que es increíble. ¿Ibas con las bolas en la mano? Lo peor es cuando tenés como una prueba o algo. No, ya en el cogote ya. De la angustia. Se hinchaba, se desinflaba y después se fue para adentro. Que igual que un clítoris. Aguantándose la lágrima. Hombre, sí, sí, a lo mero macho, pero al final igual por dentro que lloraba porque igual había un sentimiento. Oh, concha le vale, mondil. Concha le vale, mondil. Lloraste, amigo. Igual te dio pena, po. Sí, pues lógico, pues sí, pero lloré en este cuarto pared nomás, po. Perdonar si me ves. Llorar. Oye, y ella cuando la fuiste a enfrentar, ¿qué dijo? ¿Se mintió? ¿Se disculpó? ¿Aceptó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? No, lo único que me... Lo negó. Lo negó de primera. Mujer. Tengo que mostrar un video entrando al lugar de camino. ¡No! ¡Ándalo! ¡Cocina! ¡Sucia! Que te muestren un video es como verla haciéndolo con otro, huevón. Es casi lo mismo. ¿Y qué hizo? Cuando vio el video, ¿qué dijo ella? Se transformó obviamente y me dijo, no, disculpó, me fue un momento de diría a mí, la acción y... Mujer. Fue la oportunidad y... Mujer. Bla, 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 bla. Sí, siempre hacen lo mismo. Cuando son pilladas, bueno, es que yo soy así. Qué rica la risa de la... Caliente, degenerado. Tócate. Cuidado con mi hija. Oye, típico, es típico. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya está esto superado o todavía duele el corazón? Discúlpame, el que mandó el WhatsApp tiene la foto de su señora en el WhatsApp. Es que es un pillo. Es un pillín, ya. No, no, no. Es que es otro. ¿Es otro o el mismo? No, otro niño. Otro niño. Oye, pero ¿hace cuánto fue esto, amigo? Disculpa que te siga metiendo el dedo ahí. No, dale nomás y ya está... Está superado. Por lo mismo, porque necesito desahogarme, porque a lo mejor esto no lo he hablado con nadie, entonces esto me está sirviendo a lo mejor como terapia para poder olvidarme de esta persona. Somos tu amigo. Sí, tú que haces que entalca después de los chicos. Sí, pero bien escondido no es para tanto. Oye, disculpa una consulta, pero ¿cómo conseguiste que del motel te dieran el video o tu amigo grabó? No, pues mi amigo grabó, porque mi amigo, por esas casualidades de la vida... Estaba en las mismas. Andaba en las mismas, exacto. Y cachó hasta a tu mina y dijo, ah, la voy a grabar. Es que vio el auto mío. Yo no... Y él sabía que yo no estaba en Talca. ¿En tu auto fue a tener relaciones con otro? Exacto. Entonces, cuando me mandó la foto del auto, en el día que yo no estaba en Talca, le pregunté que por qué el auto estaba ahí, porque yo me tuve que decir la verdad, no más. Ah, pero no es que la... No le quedó otra. Oye, qué lata, weón. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo o no? ¿Cómo fue eso? ¿Un momento de habilidad? No, me dijo un momento de habilidad y me justificó que la tenía como muy sola y... La explicación y las excusas que justifican un engaño que yo creo que no tiene justificación. No, es de caliente nomás, pues. Es de caliente nomás. Es de caliente. Oye, solo por saber, ah, el compadre, ¿cómo era...? ¿Tú lo conocías o se conocían? No, no, nunca supe quién era. ¿No quisiste preguntar para que te doliera más? No, tampoco, no, tampoco, no. Uno pregunta para cachar. Nunca tan masoquista. Sí, igual duele, igual preguntarle. ¿Y cuántas veces te lo hizo? ¿No preguntaste esas cosas? No, estás loco, no. Solamente la evidencia tuvo una conversación de... ¿Cuántos orgasmos tuviste con él? Por lo menos sé que no tuvo más que conmigo, eso lo estoy seguro. Ah, no seas iluso, pues. Si está con otro es porque el otro se lo hace mejor. ¿Y se fue con el otro? ¿Y se fue con él? No, se quedó sola porque el otro era casado. ¡Oh, no! ¡Mala mujer! Sí. ¡Mala mujer! Entonces, al final... No corresponde. Exacto, le cayó su propio castigo. ¿Va a estar sola criando gatos hasta los 49 años? Oye, y... Exacto, porque ella tiene dos babies, entonces... ¿Dos qué? No, dos guaguas. Tiene babies, entonces... ¿Son de ellas? No, no son... O sea, son de ellas, pero no, mío. Ah, y de otros hombres que tampoco viven con ellas. Andaba cochineando. Ah, le gusta. Le gusta. Le gusta mucho saltar arriba de los hombres. Sí. Puede ser. Y gritar de placer. Sí, sí, sí. ¿Y para qué llamáis ahora, amigo? Mira, compadre, es por un tema de que... Puta, les cuento. Yo hace mucho tiempo, como obviamente terminé con ella, y empecé con el tema de que cuando llegaba el momento de los que hubo con otras mujeres... Ya. Se te callaba, se ponía triste. Exacto, exacto. Tenías una impotencia momentánea. El pañuelo que dejaste aquella noche... Es como que no se ponía tan... No se pone estresado el hombre. No se estresa, exacto. ¿Y hace cuánto tiempo pasa esto, Freddy? Puta, esto pasó hace... Desde que terminamos, duró como cuatro meses, y de ahí yo como que dije, ya, primero me voy a olvidar de ella para poder estar tranquilo. ¿Sanarte primero? Estaba a acosararme mentalmente, de todo el tipo, y esperé un tiempo, y este fin de semana salí, po. ¿Saliste? ¿Y pudiste hacerlo con otra? No, pues sigo con el mismo drama. ¡Oh! No entiendo qué es lo que pasa. El problema de este chiquillo es que, bueno, toda pareja se de repente graba sus videos. ¿Ya? Y yo cuando veo los videos de nosotros, no tengo problema. ¡Ah! ¿Cómo? 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 En el acto, se grabó en el acto con tu ex, te grabaste? Exacto. Y ahí te puedes excitar y puedes llegar a cualquier culminación. No tengo problema porque los miro y no tengo ningún problema, no tengo que recurrir a nada, pero cuando estoy con una persona, el tema, el problema. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, se toca con su ex. ¿Se toca mirando videos con la ex? ¿Con la que te engañó? Hay masturbación, sí. Se grabó, se grabó con su mina, con su ex. A ver, mándame un video para cachar. ¡No! Sin embargo, cuando está con otra mujer, no hay erección. Esto se llama impotencia psicológica, señor. Entonces está enamorado. Está enamorado de ella, de esa mujer, Guta. ¿Qué podemos hacer al más 569-68-36-21-33? ¿Nos pueden ayudar las amigas? Los amigos, los sexólogos, las sexólogas. Yo creo que alguien que sepa o que haya pasado por esto. Que sepa o que haya pasado por esto. Mi opinión, chiquillo, es que es un tema de que yo estoy enganchado sexualmente con ella, porque con las otras personas que he tenido relaciones, no me cruzan nada. Con respeto, la ex era buena para la hacha, ¿no? ¿Le gustaba la cuestión? Sí, era una cuestión de tres veces en el día. Y yo también cumplía en ese sentido. O sea, a mí también tengo buena actividad en ese sentido, no decaigo. Ya. No, pues al momento de intentar eso de que un clavo saca otro clavo, no te resultó, es porque está enganchado con ella. Y más que enganchado, yo creo que hay una palabra que a mí no me gusta mucho. Cabro, esta weá merece un exorcismo, pero de una. Exorcismo. Exorcismo para que se levante el compadre. ¿Cuál es la palabra, Freddy? Empotamiento. Ah. Algo que se usaba mucho los abuelos y la gente antiguaca. O caldo de ahí mismo. Caldo de ahí mismo. Cuando el hombre... El clavo necesita un ojca. Un ojca. El hombre está relacionado implícitamente en excitarse solo con una mujer, aunque esta mujer esté en otro ámbito y con otro hombre. Solamente se calienta con esa mujer, eso se llama empotamiento. Sí. Y a las mujeres también les pasa con un tipo de hombre. Tenemos público. ¿Ah, sí? Hay público. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Oye, ¿sí? ¿Uno de ustedes se ha empotado? Johnny Depp y llegó ahí la mujer que interpretaba... Tenemos más opiniones, ¿ah? Tenemos más opiniones. A Luis Alain, el Superman. Lo primero que tiene que hacer el amigo es sacarle el olor a cacha al auto. Lo primero que tiene que hacer es sacarle el olor a cacha al auto. Vende esa hueá de agua. Vende. Ese auto está pingado. Lo vendí al tiro. Lo vendí. Cámbiate casa, weón. No, sí me cambió todo, sí cambió todo mi vida, di vuelta a la página, me fui... Pero es que no he dado vuelta a la página, weón, porque estáis viendo videos. Estáis pegados. No, vos borras los videos, sacas los de tu vida. Mira, como... Pero es que ahí lo que pasa, Freddy y Black, es que también uno como hombre de repente necesita desahogarse, weón, y si uno no encuentra, weón, es la única forma que puedo llegar a la plenitud como hombre. Te doy un consejo. En el acto no resulta. Está en el acto ahí, pa, pa, toma. Si le disparáis en el teléfono, weón, no, weón. Esto es para ti. ¿Por qué yo tengo que ver esto? Yo tengo una solución, una posible solución. Es que la jueza te está dando soluciones, imagínate. Al más 569-68-3621-33. Pero está viendo la tele y le pega a la tele el weón. Al más 569-68-3621-33, mándenos soluciones posibles y plausibles para este hombre que está empotado con una ex que lo hizo con otro y ya no está con él. Allá, pero con la altura de mira. Está empotado. Ayudémoslo. Que le pedimos la cultura de mira. A ver. ¿Qué cultura de mira, hombre? Ah, yo estoy viendo ahí. A ver, estamos filtrando algunas, eh, algunas ideas que están llegando al WhatsApp. Más 569-68-3621-33. Mándenos soluciones. Vamos, veanla. Ya, gracias. No, sean cosas que se puedan cumplir. Mujeres, a ver. La única solución es que se corte la ula. No, señor. Mujeres, ¿qué opinen? Un consejo, en serio. Un consejo para ayudar a esa persona. ¿Cómo desempotar a un hombre? ¿Cómo se puede desempotar? ¿Cómo puede desempotar a un hombre que está obsesionado con una mujer? Sí, por eso lo llamo, que alguien me dio una técnica. Oye, mira, acá hay otro. Acá hay otro, mira. A ver, que se lo imagine agando, santo remedio. No, no, no. Yo lo hice por mucho tiempo y no funciona. No funciona. Mira, ¿sabes lo que tenés que hacer? Creo yo que me contó un amigo, de un amigo, de un amigo. Un amigo, de un amigo, de un amigo. Que no vive en Chile ya. Que era primo de un amigo mío. Que está en Lendíbano. No, en Marruecos. Y murió ese amigo. Y murió, así es. Sí, así es. Murió de tanto cogerse de prostitutas. Tiene que imaginársela a ella. Sí. A ella que la engaña. Que la engaña. ¿Cómo? ¿Cachai? Por ejemplo. Engañándolo. Engañándolo. Que se lo imagine ella en el acto. ¿En el acto con otro? Sí. Con otro. Con el mismo que lo engañó. Ponle una foto del compadre en el video. En el video. Y lo mirá con la foto del compadre. Sí. No con la foto tuya de tu cara. Lo otro que puede hacer es cogerse a una mujer que sea igual a su ex. Física y de cara. Claro, porque no es una puntuales. ¿A qué es otra? Una vez me dieron un consejo así. Lo intenté. Y no. Tampoco. No pasa por un tema físico. Es un tema de cómo te trata en la cama. Ah. Mira. La única forma de desempotarte con una mujer es teniendo relaciones con esa mujer. Pero que no te guste. Onda. Tienes que encontrarle la falla a esa güeya y ahí te desempotas ahí completamente. Búscale defectos. Algo. Una cosa chueca que tenía. Esa es verdad. Tenía un seno más arriba. Miraba raro. No sé. Cuando acababa, cerraba los ojos y nos ponía blanco. Algo que te dé a ti. Mira. El dión de la coneja. Tenía dión de la coneja. En realidad ese defecto le encuentro mucho después que pasó todo lo que pasó. Obvio. Ella incluso me ha pedido que volvamos y todo el tema. Y yo no, no, no. Yo soy cerrado que no. Ya. Porque en realidad estar con ella igual no me llama la atención. Es solamente el sexo. Porque también pienso, claro, también pienso que anduvieron otros hueones encima de él. Acá hay un consejo de una amiga. A ver. Metiéndole la ula en agua fría. Muy buen consejo. Puede funcionar también. La chiquilla. Más consejo, por favor, al WhatsApp. Al más cinco. Y también en internet. Más cinco seis nueve seis ocho tres seis veintiuno treinta y tres. Y a través de redes consejos para este hombre para desempotarlo. Chiquillos, vamos a volver con este caso. Sí. Lo importante es que tenemos el teléfono de ella. Ella acá ya no existe. Ya no hay para qué llamarla. No. Es una mujer sucia. Sí, una mujer sucia. Sucia. Lo olvidamos. Vamos a ir a tarde, amigo, pero vamos a solucionar este problema. Si hay algún alguien en el teléfono. Un sexólogo. Por favor. Cachólogo. Rafaela de Girolamo, la hermana de Claudia de Girolamo, es sexóloga. Ella podía llamar. Venía mucho a los magníficos con pape. Ah, mira. Venía acá a hacer sexología en la mañana. Al más cinco seis nueve. Ahora nos vamos a escuchar a todos, así que van a salir filtrados. Seis ocho tres seis veintiuno treinta y tres. Que les haya pasado el mismo caso de que se acuerdan de su ex en la cama. Y no se les para. No, no se les para cuando están con otra persona. Puede estar al frente de la brisa. Y ser rica. Y no les pasa nada. Y eso sería ya un caso extremo. Claro. Imagínate. Porque de repente estáis en la buena, estáis ahí y te acordáis. Y guapa, ajo, guapa. Y se va abajo. No. Amigo, quédate ahí. Porque si el pene no funciona, el mundo tampoco. Vamos a ayudar a este hombre. Vamos a ayudarlo. Al dos, dos, siete, dos, seis, veintidós, veintidós treinta y dos. También pueden llamar sexólogos o cachólogos. Gente, ¿qué le ha pasado? Mujeres que han desempotado a un hombre. Y le han dicho, no, mijito, esa mujer no te merecía. Ven para acá que yo te voy a hacer cosas que nunca antes te habían hecho. De verdad, no, no. Lo queremos ayudar al amigo. Llame. Queremos que él tenga erecciones. Seguimos en el portal del web de la noventa y dos punto cinco radioactiva. Y no me las pospito en eso. A mí me pasó algo similar. Lo que pasa es que este compadre, cuando te topáis una mina así como de ese tipo, que son tan buenas para la hueá, después te metís con otra mina y son fomes. Si el juez no es que tenga, no es que tenga impotencia ni nada, lo que pasa es que la otra mina era tan buena para el tonto que se ha metido con otras minas y son fomes. Entonces se tiene que buscar una de la misma calaña, pero capaz que le haga la misma. Ese es el problema. Lo siento amigo, no hay solución para eso, estáis cagados, estáis condenados, estáis condenados. Mira, más o menos el Black le dio en el clavo, con el tema de la brisa. Yo creo que sí, tiene que buscar una minita bien ricarda que le haga olvidarla a su ex. Gracias. Explorar por ahí, por allá, siempre con protección. Explorar con alguien como Brisa, eso entendí yo. Sí, mira, vamos con un tema para el amigo. Amigo, ¿estás ahí? Sí, oye, pero esto era una acotación. Mira, yo creo que no pasa también por lo físico. Mira, yo no me creo que soy Tom Cruise, pero igual tengo mi facha, tengo mi píntaga. Y andamos mías muy lindas. Pero. Y tampoco. Porque tienen que ser buenas. Espera, vamos a solucionar este problema. Vamos a poner un tema que no tiene nada que ver contigo, pero. Vamos a buscar un sexólogo, sexóloga y comentarios. Vamos con un tema entonces. Vale, compadre. Para ti. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Ya yo el dolor me perecí. Si no te quiere que yo voy, me perecí. Por más que yo trazo, por más que lo intento, no lo voy a escapar de mí. Y he hecho tantas cosas por alejarme de ti. El patrón. Y es que en mi cama huele a ti. A tu perfume de miel, a ti. A mí. Porque me sueles pa' mí. Todo mi piel me engaña. Mi cama huele a ti. Mi cama huele a ti. A tu perfume de miel, a ti. A tu chochis. Cierro a los ojos. Como si veo tus nalgas. Moviéndose al ritmo del frenesí. Y eso es lo que pasa. Mira, escucha. Es que en mi cama huele a ti. ¿O no? Es que es tan rico hacerlo a veces con alguien que tú conectas. Conectas con ese ser. Ya, no importa. Ya, vamos, vamos. Portal del Web. Y hace cosas que nunca nadie antes te había hecho. Y después tú buscas eso mismo en otra y no pasa nada. Amigo, tenemos la solución. Tenemos muchas soluciones. Espera, retome un poquito la historia para los que están recién conectando. Por favor, Grisa. El amigo tiene una relación muy larga. Por favor, de otro mundo. Y este amigo quedó empotado debido a una infidelidad que le causó a esta chiquilla. Que no vamos a nombrar el nombre. No es necesario. Y solo se excitaba viendo videos haciéndolo y recordándola a ella. A ella. A esa mujer que lo engañó. Solamente a ella. ¿Y qué pasó? Que el hombre cuando va al rit de Cuatro Perillas con otra niña linda, guapísima, rica. No pasa nada. El tonto no estúa por sí solo. ¿Se acuerda solamente? De la otra. De la otra chochis. De ese cuerpo que se meneaba como nunca antes había meneado arriba de él. Tiene que ser harto rica porque si tiene dos hijos. O harto buena para el... O buena para el turco. Mere que tengue. Oye, ¿y tenía buena abuela la tonta? ¿Para qué estaba con cuestiones? Sí, no, sí. Nada que decir. O sea, salía con ella y acaparaba. Las miradas. Es una mina bonita. Por eso digo, gracias a Dios. Igual yo no andaba con mujeres, entonces tengo un parámetro ahí en ese sentido. Ah, buena. A ti te gustan las mujeres sensuales, provocativas, bonitas, piernas, culo, chico, labio apretado, cintura pequeña. Labios gruesos. Labios gruesos. Un arma para un mamón. Exacto. Y rágate con un mamón. Rágate con un mamón. Y rágate, rágate, rágate con un mamón. Rágate, rágate con un mamón. Y apá, y apá. Y cuando esa mujer sabe hacer bien eso, precisamente eso, el hombre como que queda loco. Quedan tontos, po. Es como una mujer cuando encuentra a un hombre que realmente la hace sentir mujer. Empotado, poqui como el amigo. Sí, empotado. ¿La mujer también se empota? Sí, también. Sí. Y es peor porque se pone más loca. Se pone más loca la mujer. Lo dice una mujer, fíjate. Y van y hostigan al hombre, aunque esté casado. Ámelo otra vez, ámelo otra vez, ámelo, ámelo. Brisa, ¿y tú has estado en esta situación de empotamiento, al revés, o tú siendo parte? No, jamás. Jamás. Yo no, no. O sea, tu código nunca, jamás. Nunca, no. Ah, ya. Intachable, intachable. Sí, se han empotado con ella, pero ellas nunca se han empotado con ella. Por eso te digo, porque te estoy diciendo. Sí. ¿A ti no? ¿Al revés? Es que al revés entonces no sepo. No. No cachas. Pero tú cachas y al tiro cuando un tonto está empotado. Te busca, te busca, te busca, te busca. Ah, sí, me pasó una vez, pero ah. Son detalles. Oye, ya, ya estoy casado yo. Yo conozco uno que se empotó. ¿Se empotó? Sí. Sí. Estuvo metido ahí. Hace mucho tiempo. En una falda. Ya salió, ya, ya salió. Hacía lo que quería con él. Puta, lo tenía el trapero al tonto. Cachay. Ven para acá que estoy con un amigo. Ahí estamos, al frente de tu hijo. Ahí está, con los audífonos mirándote. Algunos quedan. No me quedan de poner a verda, ¿no? Sí, va. Algunos tienen que ir a rehabilitación. Tienen que ir. ¿Es por importamiento? Sí. Está ahí loco, güey. ¿Son terapias que se hacen? Sí, yo creo que sí. Porque hay hombres que no se pueden olvidar y después no funcionan con ninguna otra mujer. Hay un caso acá, de un amigo, ¿no? Sí. Hay un chico acá. Había uno, pero se fue. Se fue el amigo. Pero yo creo que lo que están llamando es para lo mismo. A ver, a ver, escuchemos. Hola. Gracias. Otro rápido. A ver, hola. Gracias. Baje la radio. Baje la radio. Baje la radio. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no quiero dar mi nombre. ¿A ti te ocurrió, chica, que no quieres dar el nombre? Al revés. ¿Se empotaron contigo o tú te empotaste alguna vez con un hombre? Mira, sabés que estaba escuchando la radio y la verdad que me pasó algo parecido. ¿Se empotaron o te empotaste? No. Hacia mí. ¿Se empotaron contigo? ¿Qué pasó? Y sabes qué, y yo estaba pensando porque también yo dije, sí, ser empotado o no, porque me llamaba, me llamaba, me llamaba, me llamaba, me llamaba. Quería hacerlo, hacerlo. Este es horrible eso. Es horrible. Cuando yo dije, ya nada más, porque a todo esto todavía no hay otro tipo de problema. Llega a dar miedo. Igual yo lo pasé bien con él, no lo voy a negar. ¿Tenía buena buena cuestión? Pero me decía que a él, disculpen, pero me decía, él, ¿sabés qué? No se me para con nadie más. ¿Viste? Ocurre, ocurre más de lo que uno cree. Pero, ¿sabes qué? Yo la verdad que hasta el día de hoy no lo entiendo, porque él estaba casado. Ya. No le excitaba a su señora. Pero él, bueno, nunca se separó y yo todo eso lo sabía y todo. Hasta cuando yo dije, ya basta, pero fue como una obstrucción que me llamaba, me llamaba, me llamaba y me decía, es que tú no entiendes que no puedo tener sexo con otra persona. No puedo. Porque no me excita, no me pasa nada. ¿Cachai? Es tu sexo, pero por qué, no sé por qué. Yo soy una persona súper piola, no soy buena para las fiestas, ¿cachai? Pero no sé, la verdad que hasta el día de hoy no lo tengo claro. ¿Y tú? Yo terminé con él, no sé, en febrero de este año. Oye, pero tú en ese tiempo eras buena para la cama con él. Sí. ¿Y en general eras buena o solo con él se daba esta situación? Con él. Con él eras buena para él. Era una conexión entonces. Entonces tenías conectado el chakra del sexo, eso existe. Las energías con él fluían para ti y para él. Eso pasaba. Con él yo aprendí porque él es siete años mayor que yo. ¿Viste? Entonces el sexo que nosotros teníamos era como, no sé la palabra, pero era como un sexo ya maduro que tú disfrutabas y lo que estabas haciendo. No era solo por aventura. ¿Cuál es la diferencia entre el sexo maduro y otro tema? Sí. ¿Un sexo normal? ¿El sexo normal? Es que cuando uno... Mira, yo tengo 40 años. Ahí está, ¿viste? El sexo que yo tengo hoy en día no es el mismo que yo tenía a los 20 años. Ya. Obvio que no, porque hay más experiencia. No, pero te está hablando. Hay más experiencia, siempre estáis preocupado, que no vas a quedar embarazada, que cómo no vayas a ser. Sexo maduro. Entonces siempre estáis con un miedo y después que ya te pusáis ese límite, tú ya disfrutas. Hay el sexo y lo ves de otras formas. El umbral del chico. Y yo con él aprendí mucho. Y hice cosas que nunca había hecho con nadie. Qué rico. Qué rico. Por ejemplo. ¿Lo hiciste por ahí? Rétalo nomás. Rétalo. Rétalo. Lo hiciste por otro lado. Lúntalo al tiro nomás. O sea, es que obvio, es normal. Mira, aunque tú no lo creas, yo para mí eso era no, 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 no. No me toques, hueona. El miedo todo lo que tú quieras. No, por ahí no. Por ahí no, que por ahí o cacuca. Que duele, que aquí, que allá. Pero la verdad que al momento lo siguió. Rico. Fue, sí. O sea, podemos decir que a él sí le pasó el... A él nomás se lo pasaste. Y te gustó porque había conexión con él. Pero ¿cómo desempotamos este hombre? Con el aconsejo. O sea, dije que es difícil porque yo hasta ahora, y yo tuve que bloquear de teléfono, de WhatsApp, de todos lados porque, bueno, ya después, aparte de haberlo pasado bien, después pasó otra cosa que ya él tiene su familia y la verdad que yo ya no... No más. No más. No más. Y fuego. Dígame, dígame. Es complicado. Oye, hacer una acotación, chiquillo. ¿Impotado está ahí? Sí, aquí, oye, una acotación. Yo estoy impotado, pero no soy un psicópata que la llamo ni nada. No, no, no. Es al revés. Es ella la que me llama para que nos juntemos y yo por el tema de la traición. No, 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 porque yo no las perdono. No, estamos claros con eso. Hagamos una cosa, Freddy. Sí, vamos a hacer una petición. Amiga, discúlpame, estás ahí. Yo creo, y hay varias gente que nos mandó mensajes y cuestiones por acá que nos las podemos sacar, muchos están de acuerdo que se tienen que pegar la última hacha. La última hacha del siglo. Del siglo para desempotarse y decir, ¿sabes qué? Esta es la última y con tuti, o sea, con todo. Una hacha con pérdida de conocimiento. Sí. O sea, la certeza es la propuesta que me ha hecho. Sí, sí. Pero yo creo que una y así se da la vida. Tiene que dársela este día como Dios manda. ¿Tú también opinas lo mismo tú? Sí, opina lo mismo, porque yo lo hice. Ahí está, tiguita. ¿Sí o no? ¿Lo hizo ahí la amiga? Ya, 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 amiga. Besito, quédate ahí. O sea, gracias. Pero la amiga está diciendo que después fue peor el tipo. No. A lo mejor yo me puedo tomar todavía. No, no, no. No, porque tú estás preparado para eso. Cuando estés en el acto tenés que tener presente que es la última y tenés que olfatear la piel. Es la última. Olfateala, lámela, tócala, poseela. Y pensarla para tanto. Y después te vas a dar cuenta que hay mujeres como ella, hay más. Sí, sí hay, sí hay, sí hay. Identificar la calentura de la mujer en su mirada. Ya, amiga, muchas gracias. Llamemos a la niña. Y le preguntamos. Carepalo. Por ejemplo, un amigo de un amigo de un amigo puede identificar en la mirada si una mujer es caliente. Y se mete con ella. Tenemos el teléfono en ella, la vamos a llamar y la vamos a preguntar a ella si quiere ser... Si quiere ser la última hacha del ciclo. No, no, tío. Sí, preguntémoslo. No, no, voy a tener problemas, de verdad. Prefiero que no. Ay, qué problema voy a tener. De verdad, no, prefiero que no. ¿Preferir tú acercarte a ella? ¿Y tú llamarla? Tú acercarte y decirle ya, peguémonos en la última. Yo creo que sería mejor ir por último le llamar para contarles qué pasó. Se podría enojar, ¿cierto? Sí, y voy a tener problemas. Y vaya a terminar al final agiándote toda la vida. Con las ganas. Con las ganas. Sí. Sí, ya. Yo le acepto porque tiene razón. Y se se enoja. Sí. ¿Sabes qué te pasa? ¿Cómo que hay la cuestión? No sé. Y a lo mejor pierde esa última oportunidad, esa última achita. Puede ser. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo entonces? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? Al más 569-68-3621-333. ¿Qué opina que sí o que no? Cosito. Listo. ¿Sí o no? ¿Se tiene que pegar la última gacha del siglo con ella? ¿Sí o no? Al teléfono normal. Aló. Al 22726-2232. Y nos va Martíro porque Spidey está ahí en la puerta. Sí, estamos listos, estamos listos. Hola. Spidey anda allá también y él me voló. No, no, ¿dónde está? Ocho. Hola. Hola. Spidey tuvo la culpa de mi caña. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Vamos a ver. Ahí estaba. Hola. Aló, Black. Hola, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Black. Eduardo, ¿qué opináis? ¿La última del siglo y chao para la casa? Sí, una por mí también. Vale. Vale, gracias, amigo. Mujeres, mujeres, hola. Niña, se pega la última. Hola, ¿cuál es tu nombre? Lalo. Lalo, ¿qué opináis? Mira, la verdad de las cosas a mí me pasó algo muy similar. Ya. A mí me costó casi dos años. ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo te desempotaste? Gracias a Dios. Se hizo cura, muy bien. Otro. Adelante. Ya, aló. Con Dios se salvó. Aló. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Alexi. Vamos, Alexi. Yo creo que sí, pero yo creo que el hombre tiene diabetes y por eso no se le hará. Gracias, amigo. Gracias. Estúpido. Estúpido. Aló. Hola, baje la radio, por favor. Si no hagan comentarios estúpidos, esto es muy serio. ¿Cuál es tu nombre? Black Alonso. Black Alonso, muy bien. Black Alonso, ¿qué te ocurre a ti con este hombre? ¿Cuál consejo le das? Sí o no. Mira, yo creo que siempre el hombre, cuando termina una relación, uno lo que va a echar de menos, me van a perdonar las mujeres, pero sobre todo cuando uno se lleva bien en la parte sexual con ellas. El sexo. Es como pegarse la última. Ya, listo. Muy bien. La última. Mujeres, por favor. Ahora vamos a sacar por las mujeres. Mujeres, 851. Se está acabando el programa. Fue interesante igual. Tres mujeres. Aló. Muy entretenido, va a ser el lunes. Entretenidísimo. Hola, no, hombre. Aló. Voy a escuchar mujeres. Tuve que llegar a hacerlo con mi ex. Hola. Hola, respetame un poquito. Aló. ¿Tú lo vas a hacer con tu ex? Hola, disculpa. Hola. Jamás. Solo mujeres. ¿Tú Black lo harías con tu ex? No, con mi perra. Perfecto, Black lo va a hacer con su perra. Aló. No, amigo, disculpa. Discúlpeme, cabrón. Queremos mujeres. Hola. Tres opiniones de mujeres para cerrar este tema. Hola, ¿cuál es tu nombre? Patricia. Patricia. ¿Qué opináis? Rápido. ¿Lo debe hacer el amigo? No, no, no lo tiene que hacer. A mí me costó, después de separarme con mi ex marido, me costó terapia cuatro años. Oh. Pero siempre que yo decía, no, es la última vez, no se para. Tenía que volver. No, no. No, porque tú, es una obsesión que al final tú no tienes. ¿Y sexo, 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 sexo? Tú no piensas que nunca lo vas a hacer con nadie como él. Te obsesionáis. Sí. No. Y si hay hombres, pues. Si hay hombres con los cuales podías. Lo que tiene que hacer, si no lo puede decir, le dice. Que se la corte. Como poncho, terapia, no, terapia y buscarse a otra y así si era tan caliente, porque ojo, siempre, ustedes están hablando de que las minas ricas, no, puede ser una feita, pero como tonta y eso lo va a curar. Eso es. Una feita que lo haga bien. Qué feo. Exacto. Gracias a mí. Gracias a mí. Amigo, si no hay minas ricas con una feita que lo haga bien. Yo te compré un yes. Aló, mujeres, ¿cuál es tu nombre? Sandra. Sandrita. ¿Cuánto tiempo tenés? 42. Ay, esta sabe. ¿Cómo sabe? Esta mía, la voz de la experiencia. ¿Cómo lo hace para desempotarse el hombre? A mí me pasó hace poquito, obviamente, que dice, ver, son lo mismo. Qué buen tema, oye. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Me desempoté haciéndome pasar por otra mina. ¿Ya? Con otro número, otro WhatsApp y todo, y conversando con él. O sea, me hice pasar por otra persona, como que... Otra foto del WhatsApp y todo, claro. ¿Cómo que querías ir con él? Claro. Me estáis mirando. Y me di cuenta, me di cuenta a la clase de persona que era de mí un brillo y se me quitó todo. Era un canalla, mío. Canalla, canilla, con hoyo, sin hoyo. Oye, este nivel es agua. Súper Sayayin. Súper Sayayin. FBI, wea. ¿Sabes lo que tenés que hacer? ¿Ah? Amigo, ¿estáis ahí? Dale. Sí, estoy aquí, dale. Te escucho. Tenés que buscarte otro teléfono, decir que le conseguiste el teléfono con otra persona y la empezáis a jotear. A ver qué hace. Que le diga que no sabe de dónde sale. Tiene ese número. Si tiene Facebook, le agregáis así todo un perfil falso. Claro. Todo de nuevo. Y la empezáis a jotear, wea. A jotear, a ver que te dice, ay, sí, papito. Y ahí, cuéntalo. Yo sé lo haraca que es por si la vieja. Bebo. Entonces. Bebo. La vieja cagando. Yo sé lo que, yo sé qué. Entonces, hazle el amor y págale. Eso. Págale, ahí tenés 30 lucas. Chao, mi tío. Chao. Sí, hazle el amor y págale. Chao, amiga. Yo haría eso, le haría por toma, ahí tenés 30 lucas. Mujeres más, ¿hay mujeres? O 40, 40, creo que están 40 ahora. Hola. Mira, si lo bueno del amigo es eso, es que él no está obsesionado, ni nada. Solamente es el tema puntual. Sí, pero esta cosa que nos separa también es peligroso. Termino con ella. Es que es porque está empotado con eso. Termino con ella y nos vamos. Con ella. Último, última opinión. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, baje a la radio, mi amor. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Sucia 2, tienes que ponerte. ¿Cuál es tu nombre? Sucia 2. Sucia 2. No, no, no. Sucia 2. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llaman? Sucia 2. Sucia 2. ¿Qué debe hacer él y cuál es tu opinión? Mira, mi opinión es que eso le puede pasar a cualquier hombre que no sabe lo bueno del sexo. Ya, puede ponerse sin manos libres que tenemos que irnos rápido, amor. Sí, para que se escuche clarito. Por favor. La selección no es que él se siga metiendo con ella, sino que busque una mina que sea tan buena como ella. Sí. Y existen. Sí, para ver, para ella. ¿Mujer más buena para el sexo que mi mujer no creo? Probablemente para ti. Sí, pero bueno. Mira, todo está, todo está en lo bueno que sea él también para el sexo, ¿cómo? También, ¿no? Porque el hombre nunca se va a encontrar una mina rica, ¿cómo? ¿Viste? Hay que hacer un ejercicio. ¿Puedo defenderme? Sí. Esta persona me decía que yo era muy bueno para la cama. Entonces funcionaban los dos, ¿viste? Sacan chispas los huevos. Pero si el hijo muy bueno para la cama no tuviera puesto. No, no, venga, venga. Ya, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. A vos, te cagá. Te cagaron. Te cagaron. Ya comenzó el gran evento tecno del líder. Tecnología que te prende. Presentó el portal del web en Radioactiva. ¿Cómo la hueá? ¿Queremos solucionar un problema? ¿Nos vamos a poner más problemas? ¿Quién viene a tirarle un mojón en la cara? ¿Qué? Hay que ayudar al hombre. Amigo, gracias por abrirte de corazón. Nos diste mucho tema y esperamos que soluciones tu problema. ¿Que se peguen? Mira, voy a hacer algo, chiquillo. Ya ves. Voy a recogerle todo lo que escuché ahora en la tarde y voy a hacer algo. Voy a contar con esta persona hoy día, en la noche. ¡Oh! Manda el video. Ah, no. Nos contáis y si no, te buscáis el consejo. Llámanos mañana. Y lo llamo mañana para contarles. Perfecto. La raja. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, amigo. De todo, si quieres un consejo, voy a la mujer. Otra, va a seguir con la hueá. Que la haya bonito. Cuídese. Vale, chao. 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 Ya, estrangula antes de llegar con ella. Estrangúlalo. Maquearse. Maquearse. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana, chucha grande. Con tu madre. Durante dos horas en la 92.5, hicimos lo imposible y más para extirparte todo eso que te impide ser feliz. ¡Fuera mala onda!